¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos, buenas tardes. Vamos a avisar de ahí de que ahora vamos a tener un pequeño en vivo de 5 días. A las 6 y media pm, hora de El Salvador, vamos a presentar a dos nenas que están en falla. Charros, 6 y media de la tarde, en vivo, dos nenonas, charros. Y se ven ahí, va, listese.